¿Qué necesidades son las que digamos las principales que tienen en esta zona total? Bueno, en el enlajado ibérico como tal, generalmente pedimos la legalización, titulación de prejuicio, ese es uno, delimitar los linderos del municipio de las aguas ibérico en Chiriguaná. Se habló del tema de la duración para los campesinos, ellos sufren mucho con las investigaciones de sus talleres, entonces contar con una mejor tecnología en internet para que ellos puedan mantenerse estudiando dentro de sus mismas veredas y mejorarle la condición de infraestructura a esos planteles educativos. ¿Cuántas escuelas hay en la zona total? Por ahí unas siete instituciones. ¿Las también? Sí, descubrimos una institución donde necesitaban clases a dos grados en un mismo salón, y pues entenderás que 40, 60 estudiantes compartiendo una misma aula de diferentes grados como que se distorsiona todo y los niños tienden a ser un poco hiperactivos, entonces eso los lleva a desconcentrarse y de pronto uno se cuenta con un mejor ambiente, una buena ventilación donde ellos puedan obtener mayor concentración para su rendimiento académico. ¿Qué han visto hasta ahora? ¿Qué ha pasado? Bueno, acá en un texto que nos llegó a nosotros, en un grupo que nosotros diseñamos de los PDET, pues se dice que a partir del 10 de septiembre del presente año ya comienza en curso a ejecutarse los PDET, porque básicamente ahorita lo que están es como dándole el orden, la forma a los PDET también para contar con la participación de los profesionales con los que cuenta el municipio de Las Aguas, que ellos también tengan participación en ese tema de los PDET, ya sean tipos de contratos. Por lo menos aquí en la vereda maquincal se planteó por medio de las PIN una especie de una cancha con todas sus condiciones para jugar una parte recreativa. Entonces, lo que se busca por medio de los PDET es que si aquí en la vereda maquincal o en el corregimiento de La Palmita tenemos personas profesionales o no profesionales, se les dé esa participación para que sea algo más participativo, no solamente dinero, sino también contar con el recurso humano para que ambos seamos involucrados en el tema de los PDET. ¿Por qué Pilar les gustaría que empezaran o con qué labor de pronto, digamos que sería la que priorizarían ustedes? Ah pues, si a mí me preguntaran yo quisiera que empezáramos con la educación, mejorarles las condiciones a esos estudiantes de la parte alta, que las veredas de las aguas se dividen en parte alta, media y plana. Entonces, en ambas hay situaciones paupérrimas de educación con el amoblamiento. Entonces, que iniciáramos por ahí, porque también tenemos el tema de las vías de acceso, las vías terciarias. También sería mejorarlas, porque ¿cómo le garantizamos un buen transporte a esos estudiantes? Cuando de aquí mismo, de la vereda, hay estudiantes que viajan a La Libertad y cuentan con un transporte. Entonces... ¿Y dónde queda La Libertad? Queda de aquí, queda como a quince minutos. ¿Después del acuerdo del pacto de los PDET, aquí no se ha llevado a cabo ninguna obra? No, que yo sepa no, todavía no ha arrancado. ¿Qué dicen las comunidades de Franca? Bueno, aquí te hablo particularmente por mi vereda, Macincal. Cada avance que íbamos obteniendo en nuestras reuniones, yo iba socializando ese tema con mis vecinos, para que estuviéramos preparados y cuando de pronto escucharan un comentario de los que ve, sepan dar una respuesta positiva. Claro. Porque esto es algo positivo para el beneficio de nosotros en la parte rural y también para el corregimiento de La Palmita. Pues de una u otra manera, pues nosotros estamos ahí, al lado de ella. Y aquí, al corregimiento de La Palmita, estamos a una distancia de un kilómetro. Entonces, de pronto he ido a otras veredas como Campo Alegre y también conocen del tema, o sea, están a la expectativa. ¿Por qué se dio la inclusión de las aguas? ¿Fue muy fuerte aquí? Sí, la agua Ibirico fue demasiado atacada en esa parte. Hubo mucha afectación psicológica. Muchas personas tuvieron que dejar sus veredas, sus tierras. Y precisamente en eso también puntualizamos que a esos campesinos que tuvieron que dejar sus tierras por esa violencia que nos atrapó a todos, que se les apoye, que se les fortalezca con proyectos productivos para que ellos vuelvan a crecer y vuelvan a producir la tierra. Porque eso es lo que las aguas Ibirico eran. Hace 30 años aproximadamente, la agua Ibirico producía todo lo que era tomate, cebolla, papa, plátano. Entonces, es la parte agropecuaria, porque siempre ha identificado las aguas. Ya cuando se descubrió el tema de las minas de carbón, comenzó solamente a pensar en que yo voy a prepararme para el tema minero. Y fuimos abandonando un poco el campo y a eso le sumamos de que nos llegó la violencia también ahí en ese momento y como que uno entra a desanimarse y eso fue creando distancias en el campo. Era algo que uno se asustaba demasiado. Uno ya cuando eran 8 de la noche, ya uno tenía que estar encerrado y de repente escuchábamos como violentaban las puertas de las casas de nuestros vecinos. Pero ya en la parte urbana. Entonces, uno de pronto cuando ya escuchaba una motocicleta, una de té, uno aquí psicológicamente ya uno decía, vienen a matar a alguien. Y si uno de pronto salía a caminar a las 5 o 6 de la tarde, cualquier hora que estimaras que fuera transitable, ya mirabas al frente y ya veías un sepelio. Mirabas a la derecha, otro sepelio. A la izquierda, otro sepelio. Y si volteabas a mirar hacia atrás, ya estaban armando otro sepelio. Entonces era un impacto muy fuerte entre nosotros. Yo en mi preparación, cuando ya nosotros terminamos nuestra etapa de bachiller, pues ya uno quiere irse a preparar, por decir, a Bucaramanga. Yo decidí irme a Bucaramanga y a la ciudad de Aguatín a estudiar. Y yo recuerdo que cuando venía, ya en plan retorno para mi música, una temporada de diciembre, a veces personas me decían que eso era zona roja. O sea, ya desde ahí comenzaba uno como... uno sentía como... Estículo. Sí. Mmh. No. Todas 21. Aguatín. Gracias por ver el video.